Saludos, muy buenas tardes. Hoy hemos tenido pleno en la Diputación Provincial. Y allí se ha decidido, entre otras cosas, que la localidad de Rute tenga por fin su esperado parque de bomberos. La Asociación Proderechos Humanos de Andalucía recuerda la discriminación que sufren diferentes colectivos en Córdoba y lo hacen en un día especial. Y hoy ha abierto sus puertas el nuevo centro de día de la Fundación Prolibertas. Lo han llamado Casa Libertad. El municipio de Rute tendrá un parque de bomberos. La decisión se ha tomado en el Pleno de la Diputación correspondiente al mes de marzo, que se ha celebrado hoy. Todos los grupos han apoyado esta reivindicación ciudadana que data del año 2007. Los vecinos de la comarca de la Subbética lo venían pidiendo desde hace más de 10 años y finalmente será una realidad. La Diputación construirá un parque de bomberos en la localidad de Rute. La decisión se ha tomado por unanimidad en el Pleno a propuesta del Partido Popular. Con lo cual la provincia de Córdoba y en concreto la zona de Rute y los municipios colindantes van a tener un servicio de bomberos como se merecen porque va a ser aprobada hoy, insisto, esta moción del Partido Popular para que se inicie la redacción del proyecto del futuro parque comarcal de bomberos de Rute y que se acuerde entre la Diputación y el Ayuntamiento de Rute la mejor ubicación posible para esa nueva infraestructura que va a dar cobertura a esta zona de influencia del municipio de Rute, que va a dar cobertura en un servicio básico, fundamental, como es el servicio de bomberos. Se ha dado el visto bueno también al Plan de Asistencia Económica a Mancomunidades, que tendrá una dotación de 245.000 euros, 45.000 más que el año pasado. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre. Que va a dotar de capacidad económica, de asistencia económica para cubrir los costes salariales de las personas que estén adscritas a los proyectos, a la obra o también a la prestación de los servicios públicos, que de luego va a permitir que esos municipios puedan realizar sus competencias propias. Otro plan, el de eliminación de barreras arquitectónicas en los municipios, tendrá un presupuesto de un millón de euros. Ya se han presentado 90 proyectos de toda la provincia. En el apartado de emociones, Ciudadanos ha pedido el trasvase de agua del pantano de Sierra Bollera al embalse de La Colada. Estamos viendo la situación con que la zona norte está viviendo con respecto a la calidad del agua para consumo humano. Se ha paliado afortunadamente, pero nosotros nos acordamos de Santa Bárbara todos los días, no solamente cuando llueve. Y este es un proyecto ya aplazado desde hace 10 años, un compromiso por parte de la Junta de Andalucía que ha incumplido. Ganemos ha recogido una propuesta de la Fundación Secretariado Gitano para apoyar la campaña a partir de cero. Actualmente miles de gitanas y de gitanos siguen sufriendo discriminación y parten con desventajas hacia el resto de la ciudadanía. Entonces, en esta campaña lo que pretenden es nivelar el punto de partida y reivindicar, pues eso, que partamos todos desde cero. Sus principales reivindicaciones, tienen un decálogo, pero la principal reivindicación que debemos asumir desde las instituciones es que desde las leyes, desde las instituciones y desde los propios gobernantes, pues asumamos ese compromiso para llegar hacia la igualdad entre todas las personas. En el Pleno de hoy también se ha hablado de pensiones. El tema lo ha llevado el grupo de diputados de Izquierda Unida. Creen que el Gobierno Central no debería ignorar las manifestaciones ciudadanas que se están produciendo en toda España. Yo creo que tenemos, como digo, desde la institución provincial también la apuesta y seguir manifestando nuestra disposición a esa derogación de las distintas medidas que se han hecho y que se permita exigir ese debate a otras instituciones, a instituciones como el Gobierno, el Parlamento español, que tiene capacidad de derogar la normativa que no conduce absolutamente para nada. En otro orden de cosas, el portavoz de Ciudadanos pedía que se realizase un estudio para ver si es viable habilitar una guardería en la institución provincial. Es decir, evitar que, como está ocurriendo ahora mismo, que esa necesidad la estén cubriendo las personas de la tercera edad, los jubilados, que se quedan al cargo de los niños porque sus hijos tienen que salir a trabajar. Y no nos gusta ese tipo de jubilados, no nos gusta. Y como creemos que es una necesidad, hemos empezado a apoyarla. Desde Ganemos, por su parte, hacían un llamamiento en relación al proceso de matriculación que está en vigor en estos momentos en los centros escolares. Respaldan la petición del Movimiento Andaluz por la Educación Pública. Que viene a defender una campaña para que los papás y las mamás de la provincia inscriban a sus niños y sus niñas en los centros de titularidad pública y de gestión pública. Creemos que el derecho a la educación pública es un derecho adquirido, que es irrenunciable, que desempeña una función principal, que es la igualdad de acceso a todos los niños y a todas las niñas. Les hablamos ahora de un proyecto solidario en el que ha colaborado esta casa, PTV Telecom. Esta mañana ha abierto sus puertas el nuevo centro de vía que gestionará la Fundación ProLibertas en la capital. Se ubica en el que fuera cuartel de Lepanto y durante varios años después, sede en De Cruz Roja. Lo han llamado Casa Libertad. Casa Libertad porque la libertad es una palabra muy asociada al carisma de los trinitarios. Sabéis que los trinitarios nacieron para liberar a personas que sufrían cautividad y hoy día entendemos que hay muchas cautividades que sufren las personas y que siguen estando ahí. Y queremos tener un espacio donde estas personas puedan trabajar en la participación, en el empoderamiento personal y conseguir así la autonomía personal, que es lo que va a darle la libertad, la capacidad de ser persona y compartirlo con el resto de la sociedad. El centro tiene capacidad para entre 40 y 50 personas, pero en la Fundación saben que acabarán atendiendo a muchas más. Estará abierto de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 3 a 8. El paréntesis es para atender el comedor de los trinitarios que se encuentra a tan solo unos metros. A los usuarios no se les exigirá ningún requisito especial. Sabemos que trabajamos con personas en situaciones complicadas, situaciones difíciles, personas que duermen en la calle, personas que pueden tener algún tipo de enfermedad mental, discapacidades, en una situación muy vulnerable y el requisito es simplemente ser lo más flexible posible. Lo único que pedimos es que respeten a las personas que van a estar con ellos y poco más. En estas instalaciones, los técnicos harán un seguimiento personalizado a los usuarios y se les impartirá formación en habilidades sociales o prevención de enfermedades. También se les impartirán talleres para facilitarles el acceso a un puesto de trabajo y podrán disponer de un aula de informática. Quieren que se convierta en un espacio de referencia para ellos. Sea una especie de hogar, de casa, donde ellos se puedan sentir como quizás en la casa que no tienen. Que puedan descansar, que puedan ver la televisión, que puedan leer, que puedan jugar, que puedan lavar incluso su ropa, dejar su pertenencia en un lugar adecuado, charlar con otras personas, conversar, sentirse queridos. Hoy, 21 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día de la Eliminación de la Discriminación y la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha querido recordarnos que no hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos. Los tenemos al lado de casa. Todos los años, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía elabora un calendario especial para recordar la discriminación que siguen sufriendo diferentes colectivos en la ciudad de Córdoba. En el 2017, dedican cuatro meses a la vivienda. Nos parece que es uno de los derechos que más ha estado siempre desatendido desde el punto de vista tanto económico, como político, como jurídico y especialmente en la década de crisis social y económica que hemos vivido en los últimos años, ha sido especialmente sangrante las vulneraciones del derecho a la vivienda. No es injusto, por ejemplo, que la Junta de Andalucía lleve a la vía penal los desahucios de viviendas sociales sin ofrecerles otra alternativa o que solo el 1% del parque público de viviendas se destine a alquiler social. Vincorsa tiene registradas a 4.000 familias demandantes de un piso en alquiler. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las últimas viviendas prácticamente que se realizaron de carácter de alquiler social son las que estamos aquí, de la barriada de Morera y algunas de la barriada del Guadalquivir, que ya nos acercamos a casi 20 años sin promociones de vivienda pública destinadas al alquiler. Pero la asociación también pone el foco en otros colectivos, como los presos de la cárcel de Alcolea. Han denunciado que no se activara la calefacción en todo el invierno o que se engarraga la seralida de prisión a un hombre que padece una enfermedad grave e incurable en fase muy avanzada. Y nos parece especialmente relevante hacer este llamamiento o esta denuncia de la mulionación de derechos fundamentales que sufren las personas presas en un contexto como el que estamos ahora, que debido a gravísimos y delenables hechos que sufren personas especialmente vulnerables también, pues está muy en solfa ese que el sistema penitenciario español es un sistema muy laxo, es un sistema donde en las prisiones se vive como si estuvieran hoteles de cinco estrellas, que las personas entran y salen a los pocos meses de entrar, habiendo cometido deliteo gravísimo. La realidad en las cárceles españolas dicen no es así. Más cosas. La Escuela de Joyería de Córdoba tiene un nuevo curso de modelado en tres dimensiones. Se acaba de abrir el plazo de inscripción para todas las personas desempleadas que estén interesadas en mejorar su formación en este sector tradicional de la economía cordobesa. Las clases comenzarán en mayo el día 14 y terminarán el 31 de julio. Serán en total 330 horas. El contenido se basa en sistemas de CAD-CAM para el modelado 3D y prototipado aplicados a la joyería. Entre los requisitos preferentes se recomienda experiencia sobre dibujo técnico o informática y titulación ESO. El curso constará de cuatro módulos. Fundamentos y aspectos básicos en la fabricación de joyas. Análisis e interpretación de un proyecto. Modelado de CAD 3D para joyería. Y fundamentos del prototipado por sistemas de desbaste y creación de modelos por resinas calcinables. Las personas seleccionadas para esta acción formativa tendrán derecho a la percepción de becas y ayudas si reúnen los requisitos establecidos. El plazo de inscripción finalizará el 4 de abril. Las solicitudes deberán entregarse en la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y a muchos padres y madres se les plantea el problema de dónde dejar a sus hijos porque ellos deben seguir trabajando en su horario habitual. Pues bien, hoy les traemos una propuesta que mantendrá entretenidos a los pequeños al menos media jornada. En el Zoológico de Córdoba han organizado una ecoescuela para esta Semana Santa. Con ella se pretende fomentar entre menores de 6 a 12 años una conciencia de respeto y sensibilidad hacia la naturaleza y el medioambiente en general y que colaboren con la conservación y bienestar de la gran familia animal de estas instalaciones. Los niños que acudan a esta cita optarán a talleres de educación ambiental, juegos, entradas a recintos animales, visitas educativas y visualización de proyecciones. La ecoescuela tendrá lugar del 26 al 28 de marzo en horario de 9 a 2 de la tarde para participantes en horario normal y de 8 a 3 horas para horario complementario. Quien desea inscribirse tendrá que hacerlo en la taquilla del propio Zoológico de martes a domingo. El coste por cada participante es de 40 euros con horario normal y de 50 euros con horario complementario. Niños y niñas deberán llevar mochila con su desayuno y almuerzo correspondiente si procede, ropa cómoda y calzado apropiado, pero sobre todo deben llevar muchas ganas de divertirse y aprender. El Córdoba recibe este sábado al Oviedo con muchas ganas de no acabar con la racha de victorias. Llega el deporte. La plantilla del Córdoba ya prepara a puerta cerrada el partido contra el Real Oviedo. El plantel retomó la actividad ayer en la ciudad deportiva y esta tarde se ha ejercitado en el Arcángel. El estadio también acogerá los entrenamientos de mañana y pasado, ya en horario matinal, y rozará el lleno el sábado a las 6 gracias a la nueva promoción del club. Dos entradas para cada abonado a uno, tres o cinco euros en fondos, preferencia o tribuna respectivamente, con la novedad de una tercera localidad gratis como compensación por liberar el asiento. La victoria por 0-2 en Tarragona supuso la cuarta consecutiva de un equipo que ha recortado la distancia con la permanencia de 13 a 4 puntos en apenas un mes. Y justo por encima, ya con un solo punto más, tiene a la cultural leonesa. Aitami y Sergi Guardiola marcaron los goles ante el Nastic, otro de los rivales directos de un conjunto que llega embalado a la recta final del campeonato. José Ramón Sandoval está pendiente de la evolución del Oureiro, Aguza, Giovannovic o Reyes, todos ellos titulares en el nuevo estadio. También lo fue Javi Galán, cuya expulsión en el descuento abre una vacante en el puesto de lateral izquierdo. El Córdoba afronta el duelo con el Oviedo de Anquela, sin jugadores apercibidos. Josema y Guardiola, con tres amarillas, son los más próximos a la suspensión por acumulación de tarjetas. El cuadro blanquiverde rematará a marzo frente al Numancia en Soria el sábado 31 a las 4 y abrirá el mes de abril recibiendo al Lorca el domingo 8 a las 6. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 22 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en pocos cambios y con heladas débiles en cotas altas. Los vientos soparán de componente en norte flojos girando componente este. Las temperaturas rondarán una máxima de 15 grados y una mínima de 2. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Boroloto celebrado ayer martes 20 de marzo. 2, 6, 18, 19, 25, 30. Número complementario 31, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 51.674. 5, 1, 6, 7, 4. Es tiempo ahora para la oferta cultural y de ocio que hay en Córdoba. Veamos la agenda. ¡Suscríbete al canal! Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Disfruten de lo que queda de él, que aún no hay tiempo. Adiós. ¡Gracias!